¡Hey! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este su canal de videojuegos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la posible fecha de salida de Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y para Nintendo Wii U. Bueno, pero antes de comenzar, quiero aclarar que esta fecha no es oficial, es meramente tentativa. Bueno, este video lo quise subir porque, bueno, básicamente la tienda que está anunciando esto es una tienda bastante reconocida. En otras partes del mundo, no aquí en México precisamente, pero es la GameStop, muchos de ustedes la deben de conocer. Y bueno, ha anunciado que posiblemente, o ha anunciado que la fecha en que llegue ese juego a sus tiendas, será el 8 de abril del 2014. Bueno, todo va bien hasta ahí, hasta que, si revisamos el calendario, el 8 de abril, cae en un día martes. Y bueno, Nintendo, como muchos sabemos, no acostumbra a lanzar juegos en esos días. Casi todos los juegos que lanzan salen en jueves, viernes o meramente en los fines de semana. Así que no nos podemos fiar mucho de esta fecha, pero sin embargo, esto nos sirve para ir especulando de alguna manera cuándo será la fecha en que tendremos este juego. Todo indica que la fecha sea en la primavera del 2014. Pero esto es un rumor bastante bueno, ya que repito, viene de GameStop. Las tiendas nunca tienen información exacta, pero, como les repito, es una buena especulación de este título que muchos esperamos. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en otra noticia, en otro gameplay, lo que venga. Chau.